Esta chica de talla grande es una modelo estadounidense nacida en Lincoln, Nebraska el 30 de octubre de 1987. En 2001, Graham firmó un contrato con Modomina Models después de asistir a una convención de modelos. En 2003, firmó un contrato con Ford Models. Durante su carrera temprana, Graham también ha aparecido en numerosas y reconocidas revistas. En su carrera como modelo, ella ha trabajado para diversas agencias, colaborando para la edición editorial de octubre de 2009 de Glamour, These Bodies Are Beautiful at Every Size, junto con modelos de talla grande, incluyendo a Kate Dylan Levin, Amy Lemons, etc. En diciembre de 2012, Graham apareció en dos de las vallas publicitarias en Nueva York para Lane Bryant. Al final de ese año, Graham fue nombrada la modelo del año de la semana de la moda. La popularidad de esta modelo ha ido en aumento debido a su constante desempeño, estando activa desde el año 2000 hasta el día de hoy. Como datos personales, esta chica de cabello marrón y ojos castaños nació bajo el signo de Scorpio. Ella se casó en agosto de 2010 y es madre de tres.